Aconautas, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una nueva sección, la cual se llama Y en esta sección no vamos a atropellar a nadie, es una sección nueva, es algo que siento yo que les va a gustar mucho Porque en este primer episodio y en todos los que vienen vamos a invitar a emprendedoras guapas Y yo les voy a dar una mentoría a ellas acerca de estos emprendimientos que tienen, de cómo lo pueden mejorar Entonces vamos a aprender de negocios, pero también vamos a aprender de ligue Porque astronautas, yo sé que a ustedes les encanta ligar, yo sé que a ustedes les encantan los negocios y la buena vida Entonces todas las emprendedoras que se suban aquí, le voy a pedir sus tips de ligue para que ustedes lo puedan aplicar Porque yo sé que ustedes no van a ligar amigos a quien sea, ustedes van a ligar a emprendedoras Porque si una mujer es sexy, una mujer con emprendimiento es muchísimo más sexy Entonces vamos con nuestra primera invitada de esta sección, que espero que les gusten amigos Vamos a subir aquí a modelos, a emprendedoras de otros niveles Y ahorita nuestra primera invitada, ahorita se las presento, pero aceptó pues la primera invitación Pero casi casi vamos a hacer su Uber, ella tiene una cena Lo que vamos a hacer es que la vamos a llevar de un punto A a un punto B A que vaya a cenar, tiene una reunión de negocio Entonces vamos a ver qué pedo amigos Cerrado Suba usted señorita, suba nada más Sí, la primera invitada amigos, la primera invitada de emprendedoras al volante De este lado tenemos a la empresaria amigos, la modelo, la diseñadora María Rodríguez Directamente desde el estado de Hidalgo Aquí van a estar apareciendo las redes sociales de Mari para que vayan y la sigan Platícanos de qué es su emprendimiento, qué haces, a qué te dedicas, cuántos años tienes Hola, yo soy Mari, tengo 23 años Todos los sugar, todos los señores ahorita conectándose Se solicita sugar amigos Continúa, continúa Ya tengo Estudié diseño de modas para la industria del vestido, soy diseñadora Ahorita estoy trabajando en un proyecto que está especializado en prendas de vestir en tejido de punto Bueno, hemos ganado varios concursos, en uno de ellos ganamos un viaje a Milán A la expo textil más grande de tejido de punto a nivel mundial Hemos fabricado uniformes para el estado de Hidalgo Tenemos diferentes puntos de venta Y bueno, Mari está buscando también expandirse Si hay algún emprendedor ahí que trae una maquila ya chingón Un emprendedor ya de nivel Contacte a Mari en sus redes sociales para ver qué negocios pueden hacer Y pues bueno, vamos a comenzar con esto Vamos a comenzar hablando de negocios Mi primera pregunta es ¿Cuál es la red social indicada? ¿O cuál es el boom para vender más? Creo que la pregunta primero sería De mí hacia ti sería ¿Pero qué eres? ¿Un business to business? O sea, ¿quieres venderle a otras personas para que lo distribuyan? ¿O le quieres vender directamente al consumidor final? No sé si esté mal, pero quiero abarcar como las dos partes Entonces, son dos redes sociales diferentes Para venderle completamente al cliente final Pocho amarillo, estaba ahí atrás Pásele joven, pásele hijo, sin miedo al éxito Entonces, una red social para venderle directamente al consumidor final Que realmente explote y es donde está la masa Te diría que te metieras a TikTok Porque es un pedo, sí, súper, súper, súper viral Puedes hablar, por ejemplo, de la historia de los suéteres Yo sé que hay muchos como datos ahí curiosos de un suéter Los pasos para hacer un suéter Que tú saques los primeros suéteres para gente gordita Porque realmente no sé mucho en la industria Pero creo que normalmente agarran un modelo que no tiene panza, ¿no? No O sea, no hacen suéteres con panza Entonces, creo que ahí hay un nicho increíble que pueden atacar ¿Qué porcentaje de México es gordito? Bueno, ahí ya hablamos de otra cosa, ¿no? Pero TikTok sería como para vender en masa En vender al consumidor final Y para llegar realmente a un business to business O sea, a una empresa, a un empresario Hablando de redes sociales Yo te diría entre cuatro Y escuchen este dato perturbador, amigos Número uno te diría LinkedIn Porque ahí están los empresarios, la gente de negocios Hidalgo es un lugar no tan digitalizado Como tal es Monterrey Que el señor sí acostumbra un poquito más a tener Al menos LinkedIn Son más empresarios, ¿no? En Monterrey Y Hidalgo es todavía el... Sí, y es que el tema de Hidalgo es que sí hay empresarios Pero todavía nos volteamos a ver como que No, no somos empresarios Somos microempresarios O tenemos un changarro que nos va bien Por eso creo que LinkedIn sería Siendo que en ciudades un poquito más grandes Pero de hecho le pregunto a señores Como, oye, ¿cuál es tu red favorita? Como, pues, Facebook Y no conozco otra, ¿no? Hay dos plataformas en las que todos Buscamos las respuestas de la gente ¿Youtube? YouTube Google y YouTube Todos estamos en Google y en YouTube Cuando tenemos pedos Normalmente los tutoriales los buscamos ahí Para vender a un business to business Tienes que resolver los problemas de las empresas Ahorita hay agencias digitales Así, un chingo, que quieren salir Si ustedes quieren que su agencia digital también crezca Aníchenla No hay ninguna agencia digital Que haga marketing de textileros ¿Con cuánto te gusta que alguien pueda arrancar un negocio De venta de suéteres, por ejemplo? Para gente gordita Es un nuevo nicho, amigos No sé, 20 mil pesos Que alguien te maquile Por ejemplo, ¿cuánta gente Ustedes en su casa Levanten la mano? A ver, yo sé que me están viendo Algunos en familia Algunos están cagando Algunos están en el baño ¿Quién tiene 20 mil pesos en el banco ahorita? Como para arrancar un negocio Yo creo que 20 mil pesos Mucha gente lo tiene Porque si tú le dices a un güey Oye, con 20 mil pesos Tú logras hacer 100 mil pesos Nomás, hasta yo le entro Y no sé nada de suéteres ¿Qué onda? ¿Cómo ven? Si van aprendiendo de negocios Espero que todos ustedes Cada vez que vean estos videos Apunten las cosas que decimos Ahora, a mí me va Porque ya estamos aprendiendo de negocios Ya sabemos de negocios Pero también Aquí venimos al ligar, María Y nosotros Tenemos que estar bien educados En el tema del emprendimiento Pero también del amor Ok Entonces ¿Qué busca una mujer emprendedora Así como tú En un hombre? Pongan atención Para que se pongan verga Y luego les manden ahí mensajillos Primero que nada Yo creo que Que esté en algón Que esté en algón, claro Sí, que esté en algón, María Eso me prende Pues que sea una persona Que tenga metas Yo creo que para mí Es primordial Bueno, ¿sabes qué? Una persona que también Te aterrice Cuando tú estás Pues yendo hacia otro lado Una persona que esté Como bien Bien con los pies sobre la tierra Alguien que te vaya guiando Sí ¿Tú crees que como mujer emprendedora Quieres un güey guapo? O así Ah, medio feo Pero que Que le vaya chido O que sea bueno Yo creo que el amor Sí entra por los ojos ¿Qué puedo hacer? Ella ama a ese Niño bonito Entonces Que sea guapo Que sea en algón Que tenga metas Que te ayude a aterrizar Objetivos Que le guste viajar Ella está perro Muchas niñas dicen Como no A mi novio viaja mucho Ya está hasta la verga De Lo voy a terminar La verga ¿Cómo hago Para salir de esas ventas Que son como muy agresivas? No, yo creo que Que La gente completamente Es un error Como así brutal Pero te voy a contestar Esta pregunta No tan larga Va cortilla Simplemente Si tú fueras Un programa de televisión El día de hoy ¿Qué serías? Serías Ese programa De infomerciales Que salgan a las 3 de la mañana Que nadie quiere ver Que es como de Que aparte está mal doblado Ese pedo De que El güey moviendo la boca Y escucha Sí, Evolution Me cambió la vida Tenía increíbles servilletas Absorben todo Está increíble ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Ese es tu programa En redes sociales? ¿Ese es tu emprendimiento? Un discovery home and health ¿Te gustaría eso? Sí O un Exacto Una señora por dentro Para todos los que están acá Escuchando también Y están viendo aquí La guapura de Mari ¿Qué programa son ustedes También en En sus redes sociales? Por ejemplo Si le queremos hacer cosas a mujeres Resuelvele sus problemas a las mujeres Entonces sí hay que entender bien Lo que quiere la tribu Para salir de esa venta agresiva Y sobre todo Enfóquense en ayudarle Resuelven sus problemas Sus problemas gratuitos Que es como lo que estamos haciendo Estamos hablando de negocios ¿Qué regalo como mujer emprendedora? A veces los hombres Muchos hombres Demostramos nuestro amor Con regalos No como porque las querramos comprar Sino que somos seres primitivos Y que hace un mono Cuando vea al mono que le gusta Le lleva una banana ¿No? O sea, y le empieza a regalar mamadas Como el plátano Le lleva un cacho de caca Le lleva cosas que están en la jungla ¿No? Entonces ¿Tú qué consideras que es un regalo? Al menos para ti Para que nos eduquemos Y no andemos regalando mamadas ¿Tú qué consideras que es así como que Ay, no me ves que me regalen esto? Uf, me encanta Me parece muy útil una libreta ¿Qué? ¿Qué? Y tú Ya vio a los güeyes Que acaban de comprar algo así en Liverpool ¿No? Así como ¿Qué mierda? Le hubiera comprado una libreta ¿Meta una libreta en una papelería? Ah, obviamente una libreta pues bonita ¿No? Ok La libreta para mí es Una muy buena Un muy buen regalo Y yo creo que para cualquier persona O emprendedora Es muy bueno Porque Es esta perra Son cosas que Bueno Te está llegando mucha información Todo el tiempo Y pues Si eres de buena memoria Ya la hiciste Pero si no Vamos amigos Vamos ahora mismo a comprar una libreta Para la próxima En lugar de invitarla a cenar Cómprale una libreta chingona A su ligue Y creo La neta creo que también es Algo de una muy buena forma Porque la niña no se lo espera O sea la niña se espera Como que El chocolate El arroz Y ese pedo Y que llegues con una libreta Toma Emprendedores Neta Yo creo que eso sí puede jalar bien cabrón Lo envuelven Y le dicen Te pude haber regalado Lo que sea Inclusive pensé En un peluche En rosas O un perfume Pero creo que una mujer como tú Tiene sueños Y metas Más grande Que lo que le puedo regalar Por eso Espera No vamos a acabar No vamos a acabar Por eso Te regalo esta libreta Para que apuntes todos tus sueños Porque yo te voy a ayudar A cumplirlos Me interesa saber cuál es tu perspectiva Para la venta online Después del coronavirus No mames Después es ahorita O sea Después del coronavirus Ya todos van Ya ni siquiera va a haber mercado Para que tú puedas atender Tener una página web ¿Te sirve? O ya directamente Las redes sociales Lo son todo ahora No yo creo que Es que no es página web Yo creo que ahorita Una página web Ya o sea Ese pedo ya fue como en los En los noventas Ese pedo ¿no? Ahorita necesitamos Neta un sitio e-commerce O sea Una página web No te ayuda a vender Nada más Es como que Ah Mari vende Tiene una super empresa De textiles Este pedo Y ahí se queda Lo que necesitas Es que la gente Que lo pueda ver Que te pueda comprar ahí A las 2 de la mañana A las 3 de la mañana Porque si tienes una página web Que se conecta a tu WhatsApp Y te llega un WhatsApp Así como de Estoy interesada en tu producto A las 12 de la noche ¿Tú crees que hay alguien De tu equipo que lo conteste? No Por eso Dicen que ahorita Los mejores vendedores No duermen Porque los mejores vendedores Son algoritmos Y súper concuerdo con eso La mayoría de las ventas Que nosotros hacemos En nuestro sitio e-commerce Que la andamos pegando Ya casi a los 3M al mes Son en la noche O sea La gente empieza a comprar Como a las 10 de la noche 11 de la noche Empiezan a caer los pedidos Hemos hecho estrenos A las 12 de la noche Y se vende Yo creo que Tres cuartas partes De la producción Que hacemos Entonces Si necesitamos Si o si necesitamos Un sitio e-commerce Es como abrir Un nuevo negocio ¿Qué es cuando eres Un negocio físico? Pues ves el pedo Cuando te van a cobrar De renta Ves el pedo De cuándo te va a costar La secretaria Ves cuándo te va a costar El que reparte O sea Tienes una nómina que pagar Acá Tienes gastos que pagar también Pero Estos gastos que tienes que pagar Son el hosting Tienes que pagar El dominio Tienes que pagar Envíos Por cierto Nosotros hacemos sitios e-commerce Entonces Nosotros ya tenemos una tarifa Como tenemos más sitios e-commerce Y andamos haciendo como 100, 200 envíos al día Si es en los sitios e-commerce Con nosotros Les damos Una increíble tarifa Para los envíos Porque ya tenemos una cuenta Que tiene mucho uso Entonces Si tienes un sitio Se van a ahorrar Mucho En sus envíos Tienes que también Ver mucho el tema De la logística Tienes que tener un departamento De atención al cliente Son muchas cosas Que el e-commerce Engloba Y sobre todo Que un presupuesto Que nadie toma en cuenta Casi Es el del marketing O sea Como que no lo toman en cuenta Saben que tienen que hacer Sus videos Y las fotos Si ya vendes por e-commerce Ponle un porcentaje A cada Cada prenda que vendas Y que sea algo variable Entonces si vendiste Cien mil pesos Diez mil pesos Van a ser de marketing Pero si ya vendes un millón Cien mil pesos Van a ser de marketing Y amigos Ya llegamos aquí Al punto Donde Mari viene a cenar Viene a cerrar negocios Y vamos a cerrar Con una última pregunta Que le tengo que hacer a Mari Para todos nuestros Autodidactas Emprendedores Que tenemos de este lado ¿Es cierto Que entre más ignoras A una mujer Más caso te hace? No ¿Crees que es un mito urbano Que hay por ahí Entre nosotros los hombres? Yo sí he notado Que normalmente No es como que La suerte es mal Pero si es como que Si no le prestas Mucha importancia La niña es como de Ah no mames O sea como que te busca ¿Sabes? O sea yo siento Que de cierta forma Si es algo real Pero agradecimiento Es super Yo creo que no ¿Por qué? Porque a las mujeres Nos gusta que nos den atención Entonces Bueno por lo menos A mí Me gusta que Me pongan atención No sé amigos No sé que dicen ustedes Escriban aquí en los comentarios Si a ustedes les gustaría Tener una novia emprendedora Tan emprendedora como Mari Que tiene acá textiles Tiene amigos Tiene un chingo de cosas No se ha montado al mundo digital Pero por eso está aquí En esta mentoría Si te gustó la mentoría Recomendada Recomiendo Escriban aquí en los comentarios También A qué emprendedoras Les gustaría Les gustaría que tuviéramos Aquí en el canal Escriban sus nombres Pónganme sus usuarios Yo les escribo Yo me voy a dedicar A buscar a sus emprendedoras Favoritas Y antes de terminar este video Vamos con algo Que se llama Astronautas Check Astronautas Check la sección Donde yo me meto a darles tanto amor Como ustedes me lo dan a mí Normalmente me meto a mi Instagram En este caso me voy a meter A mis DM Donde ustedes me han estado escribiendo Y si ustedes quieren aparecer En el próximo Astronautas Check Les recomiendo que interactúen mucho Con mi contenido en Instagram Me pueden mandar DM Pueden comentar mis fotos Y vamos a hacer algo Vamos a subir aquí una foto Vean Subir una foto aquí Con Poncho de Nigris Amigos Si lo alcanzan a ver Vamos a ver uno de los comentarios Y Mari Les va a mandar Un mensaje de motivación Que diga Hay que ponernos a emprender Tú puedes Johnny de marketing Vamos a meternos Ok Vamos a enviarle un mensaje Ay wey Ya nos había escrito A ver Vamos a enviarle acá Un videíto de Mari A ver Mari Aquí está Hola Johnny Somos aquí en el canal De Julio Yero ¿Qué onda? Para decirte Que esperas Para ponerte a emprender Hazlo ya No manches Oigan amigos No manchen Si este pedo llega A mi inbox Me muero Bueno amigos Aquí tenemos ya La historia de Mari Y vamos a hacer Un segundo Astronautas Check Vamos a ver Quien más comentó Nuestra foto Aquí hay un show Se llama Esteban Zaza Zazueta Hola Esteban Estamos aquí En el canal De Julio Yero ¿Qué onda Esteban? Y queremos felicitarte Por tu emprendimiento Hazlo crecer Y amigos Hasta aquí este video Espero que les haya gustado Comenten aquí también Si les gustó Esta dinámica De emprendedoras Al volante Ya se va Mari Porque se le hace Un poquito tarde Yo ya ocupé Mucho de su tiempo Y yo soy Julio Yero Ella es nuestra primera invitada De este canal De emprendimiento Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!